Un día más, tenemos que hablar de la polémica con el periodista de Telemadrid, Germán Terch. Por favor, Beatriz Montañez, no es un periodista de Telemadrid, es tu nuevo colaborador. Sale más que tú. Vamos con las novedades. Por un lado, ayer Germán Terch concedió una entrevista telefónica al programa La Vuelta al Mundo del canal VO7, donde, curiosamente, cambiaba la versión de los hechos y ya no hablaba de que había recibido una patada, sino un puñetazo. Por otra parte, Esperanza Aguirre ha vuelto a hacer declaraciones y, a pesar de que hace dos días Germán Terch desvinculaba su agresión con la emisión de nuestros vídeos manipulados, la presidenta de la Comunidad de Madrid nos sigue señalando como los culpables de la agresión. Vamos a ver cómo lo explicaba hoy mismo el informativo de La Sexta. Esperanza Aguirre sigue insistiendo en que la bronca de bar que tuvo Germán Terch a las seis de la mañana fue culpa del gran Wyoming. Yo he pensado lo mismo siempre. Germán ha sufrido una agresión física absolutamente intolerable y varias agresiones morales procedentes de la cadena de ustedes. La presidenta de Madrid mantiene su ataque contra el showman y todo a pesar de que la investigación apunta a una bronca nocturna de bar. Nada que ver con una agresión ideológica motivada por el vídeo emitido días antes en el intermedio. Germán Terch dijo primero que le habían dado un patadón. Una patada de una inmensa pero de un profesional. Después dijo que no, que fue un puñetazo. Y que recibió un puñetazo inmenso por la espalda. En un primer momento aseguró que el suceso tabernario no guardaba relación con el programa de La Sexta, pero ahora siguiendo el camino que marca Aguirre, Terch advierte, Wyoming pagará cara a sus gracias. Me han llegado a preguntar que por qué pegué a Germán Terch. Desde La Sexta su director responde al ataque lanzado por la presidenta de Madrid. Todo el mundo, incluido los políticos, tienen derecho a equivocarse. En este caso creo que Esperanza Aguirre se ha equivocado profunda y gravemente. Yo creo además que ella lo sabe, que es consciente de ello, pero conociendo su carácter no la veo en disposición de rectificar, aunque las informaciones y los datos del futuro van a aclarar quiénes son todos los personajes envueltos en este incidente. Yo tampoco creo que Esperanza vaya a rectificar. Al fin y al cabo rectificar es de sabios. Por otro lado, Germán Terch dijo que le habían dado una patada y ahora que fue un puñetazo. Bueno, una equivocación la tiene cualquiera. Yo también dije que había hecho un trío con dos chicas y en realidad fue un cuarteto y con tres hombres. El caso Germán Terch sigue dando que hablar en las tertulias políticas. Hoy era José María Calleja, de CNN Plus, el que hablaba en espejo público y advertía que este caso se podría parecer al de Martín Prieto. ¿Te lo recuerdas? Pues no, no recuerdo quién es Martín Prieto. Pero supongo que me lo vas a contar porque suena coñazo. Pues sí, te lo voy a contar. Martín Prieto es un periodista que en 1996 no volvió una noche a casa y se especuló con que podría haber sido secuestrado por ETA. Luego se supo que en realidad había pasado la noche de fiesta. Como decía esta mañana el periodista José María Calleja relacionaba este caso y el de Terch en espejo público. No hay ninguna evidencia, no hay ninguna prueba, no hay ningún testimonio que nos permita relacionar unas bombas que se hacen en la sexta en el programa de Wyoming y una agresión que se produce en un pub a las 4 de la mañana en Madrid, donde se supone que la gente hace lo que hace a las 4 de la mañana en un pub. Es decir, beber y venir de estar bebiendo. Ah, en el año 96 hubo un periodista que dijo que la había secuestrado ETA. Bueno, se montó la tercera guerra mundial. Allá apareció Pedro José, apareció el Ministerio del Interior, aparecieron jueces, hicieron declaraciones compungidas, todo el mundo sufriente, explicándonos el secuestro de ETA. Bueno, ese señor no había secuestrado por ETA, tenía una borrachera abismal, había estado toda la noche fuera de casa bebiendo, que en fin, que entra dentro de la Constitución, el que este señor quisiera beber lo que le diera la gana, y todo aquel asunto que se montó como un grandísimo secuestro de ETA se desmontó en dos minutos. Los titulares del día siguiente eran que le habían secuestrado el comando a Johnny Walker. Bueno, vale. Creo que es hora de reconocerlo. Lo de Martín Prieto también fue culpa mía. Estaba de juerga conmigo. Por cierto, Martín, si me estás viendo que sepas que hoy he colgado las fotos en el Facebook. Además de VO7, Germán Terch también ha hablado con la razón y ha hecho sus especulaciones sobre quién podía haber sido su agresor. Escuchad. Desde el principio pensé que era alguien a quien le caía mal. Por mis ideas me insultan mucho por la calle y pueden haber sido moros, antifascistas o gente normal del cine o de la SGAE. Moros, antifascistas, gente del cine o de la... Pues yo cumplo tres de las cuatro condiciones. Los fascistas no me caen bien. He hecho películas y pertenezco a la SGAE. Me he librado por lo de moro. Bueno, no te creas. Esto que estamos viendo en las imágenes eres tú, ¿no? ¿Eh? Es verdad. ¡Me han descubierto! ¡Yo soy el culpable! Pero no estoy solo, señor agente. Pertenezco a una peligrosa banda de rojeras. Los cabecillas son Ana Belén y Víctor Manuel. En el barrio no hay quien nos tosa. Si alguno se pone gallito, les cantamos a Gapimú y nos damos a la fuga.